Siempre encontrarás obstáculos Cuando estés luchando por tus sueños Así que no temas, es parte del proceso It's Jake Hassett, on the beat Soundboy Yeah Been doing this for a long time He's a girl, girl, something F.I.U. mind them When the few say you no go blow When the few say you no go show Or you feel like no one cares F.I.U. mind them But everything you got it I said everything I got it Keep the fancy living guy You go turn up You go turn up Keep the fancy living guy You go turn up You go turn up Yeah Cuando se pasa siempre se cuenta Bastante esto te aculo Las máscaras se caen de todos esos falsos amigos Que ponen trapa en tu meta de lograr ser exitoso Su gozo es tu sufrimiento Pero no debes perder la noción Las ansias de tocar tus sueños es la misión Es tu derecho en este rumbo Esa promesa que guardas en el corazón Desde que llegaste Desde que fuiste semilla En el vientre de tu madre Llegando llorando a este mundo Tú tienes el sedón Pero no pierdas la razón Tienes que cultivarte Hacerte fuerte en el camino Porque el avanzar se pone duro Frecuentes caídas Que te harán perder la gana De querer luchar y desistir Porque así es como se llega a abrir camino La experiencia que estará diferenciar el horizonte hacia tu destino La envidia siempre estará presente Pero manda la mierda es incompetente Que te harán perder la gana Que te harán perder la gana En mi vida La gente se va a desistir Que te harán perder la gana No se va a desistir Que te harán perder la gana No se va a desistir No se va a desistir No se va a desistir Gracias.